La verdad que nadie entiende nada de cara a lo que ha sucedido en el aeropuerto Jorge Chávez, algo que para el ministro de transportes es fortuito. Todavía no hay investigación de por medio, conclusión de los peritos expertos, pero es fortuito para el ministro que le prefiere pensar bien. Cris Añar Ingaño está en el aeropuerto y nos da más detalles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Como bien finalizó el informe anterior de nuestra compañera Stephanie Medina, hay repercusión internacional. Y por eso nosotros hemos venido acá al aeropuerto Jorge Chávez para seguir buscando casos de turistas que se han visto perjudicados a raíz de este problema que hubo aquí en el Jorge Chávez. Es así como nosotros hemos conocido a Martín y a Belén, una pareja de enamorados que desde hace días habían llegado aquí a Perú para conocer Cusco, recorrer diferentes zonas turísticas de nuestro país. Lamentablemente, el día domingo, luego de ocurrido este accidente, ellos se tuvieron que quedar en Cusco y recién el día de hoy, muy temprano, han llegado a Lima. Tienen que esperar todavía más horas para regresar a Buenos Aires, Argentina, y vamos a escuchar las declaraciones y la indignación de todo este problema. ¿Cómo está? Buen día, Martín. ¿Qué tal? Buen día. No, la verdad que estamos muy indignados. No podemos creer cómo pueden tratar a los pasajeros, a los clientes de esta manera. Es muy vergonzoso que en ningún momento nos ofrecieron ni alojamiento, ni traslado, ni se preocuparon por nosotros. Nosotros hablen con el call center o hablen por medio de la aplicación y ninguno de los dos canales funcionaba. Así que nos hemos obligado, tanto yo como todos los pasajeros que nos quedamos afuera del avión, buscar nuestro propio alejamiento, costear todos los costos de traslado, comida, etc. En ningún momento ofrecieron absolutamente ningún tipo de ayuda. Me parece que lo que hace es demostrar que no tienen ningún protocolo ni contingencia para estos casos. Tanto de la aerolínea como del aeropuerto, tanto el aeropuerto de allá, de Cusco, que es donde nosotros llevamos siempre acá, y el de Lima, nos ofrecieron absolutamente nada. Martín, ¿de cuánto ha sido el sobregasto que han tenido que ustedes asumir en estos dos días que no estaba para nada en el itinerario que ustedes tenían programado? Sí, nosotros estamos de mínima, estamos hablando de 100, 150 dólares que tuvimos que afrontar, que no lo teníamos planeado. Hasta habíamos como cambiado los últimos soles que ahora lo gastamos en el aeropuerto para no volvernos con plata que no nos iba para allá, para Argentina. Y además tuvimos que afrontar otros gastos, ni hablar de lo que gasté en la tarjeta de crédito, que yo creo que ahí se van a sumarnos en los 50 dólares más aproximadamente. Y ahora, ¿me podrían explicar cuántas horas más tienen que esperar todavía para poder regresar a su hogar? A las 23 sale el vuelo, son las 12, varias horas todavía tenemos de espera. Claro, 12 horas que tienen que ser aquí obligadamente en el julio. Exactamente. Son horas largas que tenemos, así que, nada, tenemos que ver qué vamos a hacer acá. Me voy a tratar de acercar a la TAM, a ver si en esta vez, por lo menos la TAM, o el aeropuerto mismo, el que sea, se digna a ofrecernos algún tipo de ayuda. Y si no, bueno, nada, tenemos que seguir gastando más dinero para el día de hoy, la comida de hoy, la comida de ahora y la comida de la noche. ¿Han podido comunicarse con sus familiares? Sí, sí, nos comunicamos, pero para colmo tuvimos que pedirle datos o Wi-Fi a otra gente con el celular, porque en el aeropuerto de Pusco no hay Wi-Fi. Exactamente. Y querés que nos comuniquemos ahí con la aerolínea, no teníamos Wi-Fi, no podíamos comunicarnos de ninguna forma, con nada. Sí, sí, tuvimos que pedirle Wi-Fi a la gente que estaba ahí, que muy bien se prestaron, la verdad. Cuando digo la gente, digo los pasajeros, nadie de la aerolínea ni del aeropuerto se dignó a ni siquiera prestarnos Wi-Fi del propio edificio. Perfecto, muchísimas gracias por eso. Bueno, es lamentable lo que nos han estado comentando tanto Martín como Belén, una pareja de enamorados que habían llegado aquí para conocer Cusco y que esto ha cambiado sus planes. Vamos a mostrarte en general cómo se encuentra en estos momentos el aeropuerto Jorge Chávez. Vemos que hay gran cantidad de turistas, tanto nacionales como internacionales, que se están dirigiendo hacia las aerolíneas para poder ver cómo es que está el horario de los vuelos. En este sentido, Lorena, lo que nosotros hemos podido ver con mi compañero Gabriel Contreras, hemos hecho un sondeo y por lo general ya las personas que están a punto de abordar los aviones son quienes van a viajar en su horario normal, tanto el día de hoy como también el día de mañana, en las próximas horas. Los que han tenido el inconveniente han sido, por ejemplo, así tanto como Martín y Belén, que eran de Argentina, que el día domingo ellos han debido de estar aquí, en Lima. Y sin embargo, esto cambió sus planes completamente, así como el de muchas personas que han tenido que cambiar su programación de vuelo para otros días más. Sí, Lorena. A propósito, entre todas las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, de verdad que es hasta un papelón lo que mencionaban estos turistas argentinos, que a partir de la emergencia y en realidad sin emergencia de por medio, en el aeropuerto del Cusco, el aeropuerto de la región, de la ciudad que alberga a nuestra maravilla del mundo, por la que vienen la mayor cantidad de turistas al Perú, no hay wifi, no hay wifi. Y sí, le voy a tener que decir que es un aeropuerto no concesionado, un aeropuerto cuya infraestructura deja mucho que desear. Y el tema no es que, ah, entonces hay que hacerlo concesión para que tenga los servicios. En todo caso, que el Estado le haga los servicios. Pero ¿cómo es posible que algo tan esencial hoy en día como el wifi, pagado, gratuito por una cantidad de tiempo, pero el sistema de wifi no esté habilitado en el aeropuerto del Cusco? Y eso se sigue sumando a la lista de grandes pendientes para todo lo que se refiere en la infraestructura de aviación. Y por otro lado, entiendo, Cristian, que uno de los problemas, principalmente el problema, se centra con los vuelos nacionales, con los denominados vuelos domésticos, porque es allí donde se ha priorizado a los que se iban al extranjero, a los aviones que estaban en otras ciudades, en otros países, a los aviones que se habían quedado en Lima y no habían podido despegar. Y son los nacionales los que están teniendo estas postergaciones. Exacto, son los nacionales los que están teniendo estas postergaciones, Lorena. Y ahí, justamente, principalmente, como Cusco, Arequipa, donde llegan turistas de diferentes países, son quienes han tenido este problema. Han tenido que cambiar completamente su itinerario. Nosotros también habíamos conversado más temprano también con un señor, compatriota de nosotros, que había llegado, por ejemplo, a Lima. Él es de Cusco, ¿no? Y había llegado por un congreso de ingenieros de electricidad y que él ha tenido que quedarse forzosamente acá en Lima y no tiene ni siquiera familia, hasta que le reprogramen el vuelo, que él nos aseguró que iba a ser recién el 6 de junio. Entonces, estos son los inconvenientes que están atravesando los viajeros, pero acá creo que hemos encontrado otro caso. ¿Cómo está, caballero? Muy buen día. ¿Podría explicarnos de qué manera le ha afectado todo este problema aquí en el aeropuerto? Bueno, como le comento a su colega, ¿no? Buenas tardes, ante todo. Sí, bueno, yo iba a visitar a Ecuador a un familiar el domingo. Y, bueno, como le cuento al colega, ya pues pasó lo que pasó. Nos hicieron embarcar al avión y después nos dijeron que no iba a haber vuelos. Se cancele el vuelo y nos hicieron descender del avión. Y, bueno, desde el domingo estoy aquí, aquí en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Aquí mismo se ha quedado en el aeropuerto? ¿No ha tenido dónde alojarse? No tengo, porque soy de provincia, ¿no? Y salía con el dinero, como dice, programado, ¿no? Porque económicamente no estamos bien. Y, bueno, me he sentido afectado. Anoche también igualito, lo mismo. Nos embarcaron de nuevo y nos hicieron bajar de nuevo. ¿Su nombre, por favor? Carlos Rímel. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Carlos. Ese es otro problema, Lorena. El presupuesto, la economía de cada uno de los viajeros, quienes han tenido que hacer un esfuerzo para poder gastar en otras cosas que en realidad ellos no tenían programado para nada. Lamentamos mucho su situación y esperemos que pronto puedan encontrar una solución para que se reencuentre con sus familias en el destino que tenían que llegar. Muchas gracias, Cristian. Volvemos contigo en cualquier momento.